Durante la actual emergencia sanitaria, las empresas que elaboran comida chatarra y bebidas endulzadas aumentan la vulnerabilidad de la población mexicana, sobre todo de los niños, quienes al estar confinados en casa pasan más tiempo frente a los televisores, los teléfonos celulares y las computadoras, como lo comprobó un registro hecho por El Poder del Consumidor. Katia García, coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, indicó que de acuerdo con el monitoreo que se realizó de los anuncios publicitarios en televisión y redes sociales, se constató que la gran industria de alimentos y bebidas utilizan diversas estrategias de publicidad, que van desde la entrega a domicilio hasta asociar sentimientos como la unión familiar con la venta de estos productos. En el contexto del Día del Niño, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, hizo un llamado a las empresas de alimentos chatarra y bebidas para que cambien a otras formas de negocio. La pandemia representa también un gran riesgo para niños y niñas, no solo en términos, digamos, sanitarios, como ya ha explicado y no quisiera profundizar en ello, sino esencialmente en que están cautivos, tienen mucho más tiempo expuestos a pantallas y lamentablemente no significa que la respuesta del Estado mexicano y sus autoridades para frenar el ambiente obesogénico esté cambiando. Más del 67% de los alimentos y bebidas publicitados en las horas con mayor audiencia infantil en la televisión mexicana se consideran no saludables. Por su parte, Katia García, integrante del Poder del Consumidor, dijo que el tema de la obesidad cobra mayor relevancia en tiempos de la pandemia del COVID-19. La mitad de las muertes en nuestro país son a causa de la mala alimentación. Que la obesidad infantil en México es la mayor, ¿no? Es la mayor, tenemos la mayor prevalencia de obesidad infantil en todo el mundo y pues ahora, en el marco del Día de los Niños y las Niñas, pues es muy importante pues dar estos mensajes y que los mensajes lleguen, ¿no? Sobre todo viendo que también niñas y niños están consumiendo una cantidad muy elevada de, pues, productos ultraprocesados. Actualmente, durante esta pandemia, se calcula que 60% de la población está confinada en casa. Otro dato relevante es que 32% de las niñas y los niños en México tienen sobrepeso y obesidad. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. Inscreta. En contraindrada. La⋅ün. Me. Mi. En contraindrada. Ayala. Gracias.